Con 10 piezas que datan de 2016 a los últimos días de 2017, la artista plástica Verónica Ibargüengoitia muestra sus espacios experimentales en la Galería El Rojo de Tacubaya de la Ciudad de México. Se llama Espacios Experimentales porque fue la primera colección o serie que hice en relación a los espacios, como una abstracción. Yo trabajo con espacios arquitectónicos. Mi obra es basada en fotografías que yo tomo o muchas de ellas me las regalan y yo abstraigo las líneas de las imágenes que veo, las reduzco y en base a eso creo una composición. De esta forma, la artista Dijo trabaja en óleo sobre lienzo en diferentes formatos, creando imágenes de espacios arquitectónicos. Yo lo que he tratado de hacer con mi obra es, pensando específicamente en el espectador que la está viendo. Yo le estoy dando a ellos en cada una de mis imágenes una forma de ver el objeto de diferente ángulo. Aunque las fotos provienen de espacios reales, yo manipulo mucho el color de la imagen original y las líneas del espacio original. Entonces no vas a poder lograr encontrar esa imagen en un espacio real. Espacios Experimentales se presentará únicamente este fin de semana en la Galería El Rojo de Tacubaya, es decir, nada más hasta el domingo 17 de marzo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Brenda García, Notimex. Gracias. 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 Gracias.